A partir de la denuncia que se hizo en el sentido de que se vendieron los terrenos de las antiguas instalaciones de la feria y que el lienzo charro sería demolido, tiempo y espacio acudió para obtener imágenes del lugar. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Al encontrar parte del archivo que se tiene que conservar. Aunque si bien es cierto, Durango no tiene una ley estatal de archivos. Todos sabemos que los documentos tienen que mantenerse entre administración y administración. ¿Por qué? Pues porque representa el reflejo de la forma en que se administró el recurso público. Esto es importante. Los documentos que encontramos exactamente donde antes se ubicaba el palenque, las antiguas instalaciones, muestran el olvido en el que se encontraba esa zona. Los papeles esparcidos, las cajas de cartón, los documentos originales, las facturas con el logotipo de la actual administración y también algunos panfletos que se encontraban en esta zona y trípticos. Bajo esa circunstancia, ¿de qué documentos estamos hablando? ¿Por qué el olvido? ¿Por qué en estas condiciones? Son las preguntas que inicialmente nos formulamos, pero que nos recuerdan a todos que Durango no tiene una ley de archivos y que ahí, ahí están las consecuencias. Con la imagen de Martín Rueda, Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.